han notado como en esta comparación entre la compresión estéreo y mid side van cambiando los objetivos amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo lucas bruela de este lado y hoy vamos a compartir mucha datita sobre la compresión mid side que es ni más ni menos que otra forma otro camino de aplicar la compresión en nuestros proyectos como sabes podemos aplicar compresión en una señal mono por ejemplo cuando estamos grabando una voz o cuando estamos mezclando el canal mono de una voz podemos aplicar compresión dual mono cuando los parámetros y sus seteos son totalmente independientes de la señal que va por el canal l y el canal r podemos setear umbral ataque release y ratio de una manera totalmente distinta el l que el r podemos comprimir una señal en estéreo cuando la configuración de parámetros va a ser la misma para el l y para el r van a compartir la configuración de umbral release ataque y ratio pero claro cada una de la señal l o la r se irá comprimiendo con esos seteos de acuerdo a cómo esté la canción y podemos comprimir el mid side que es comprimir trabajar el mid que vendría a ser todo lo que está paneado al medio y el site todo lo que está paneado a los laterales y ojo no te apresures no es que ahora vas a tener que dejar de comprimir dual mono estéreo mono o lo que sea y todo me está ahí no es una forma complementaria de aplicar la compresión en tus proyectos pero no nos enrosquemos al vicio al comienzo del vídeo con data que esto puede ser algo confusa si es la primera vez que escuchas hablar de este término mid side y pasamos a compartir la info en la pantalla algo que está bueno aclararlo desde el principio es que no todos los compresores ni todas las emulaciones de plugins pueden hacer compresión mid side yo tengo dos compresores predilectos que utilizo cuando tengo que recurrir a este proceso uno es la emulación del fire chill por waves o sea el pipe el puig chill 670 y el otro es la emulación también de waves del dbx 160 estos dos plugins son los que yo personalmente elijo cuando tuve que hacer este proceso obviamente si vos ya conoces otro o probaste otro de otro desarrollador para la redundancia lo puedes dejar en comentarios así la gente que va llegando el vídeo pues ya mira este plan que por total persona lo voy a probar vamos a centrar un poquito la atención primero en el puig chill 670 vemos que podemos trabajar dual mono left right como les comenté en la intro linkeado o lat ver que vendría a ser lateral y vertical pero que está un poquito confuso y uno si lo ve así lat ver dice bueno lateral en el panel superior y vertical abajo y no es vertical arriba y laterales abajo se vendría a ser mid y side no sé por qué lo pusieron a la vez pero eso es un dato de color vamos a poder trabajar todos los parámetros totalmente independientes para el mid y para el side como les comenté al principio del vídeo en el mid vamos a encontrar todo lo que esté paneado al centro por lo general sabemos que es relativo dependiente a la canción y al género que vamos a estar trabajando pero busquemos una tipología de una canción tipo pop para hacerlo más gráfico el ejemplo en el medio por lo general siempre vamos a tener el kick el snare el bajo y la voz esas cuatro cosas al medio siempre son fundamentales y después puede ser que encontremos un piano unas teclas un cinto una guitarra pero esas cuatro cosas que le acabo de nombrar por lo general siempre están paneadas al centro en nuestros proyectos y en los laterales al side más abiertos o más cerrados vamos a encontrar en los extremos totales del paneo delays reverse efectos pads todo lo que siempre paneamos al 100% más paneamos al medio algún arreglo algún instrumento más se va a estar comprimiendo en el mid que en el side esto es una regla totalmente de paneos y claro que esto tiene sus beneficios y sus contras también en qué momento usaría una compresión mid side en el mix bus de una mezcla o en el proceso de masterización para contener la info que está en el medio sin afectar los laterales por ejemplo algo muy bueno de la compresión mid side es que podemos agarrar podemos darle fuerza podemos darle solidez a eso que forma la columna vertebral de la canción pero los laterales los efectos instrumentos que estén paneados van a quedar más sueltos y eso va a dar una sensación de mayor espacialidad de más grandeza de una canción más amplia porque si nosotros comprimimos para ese caso en estéreo vamos a tratar todo porque vamos a estar comprimiendo bombo caja voz por ejemplo para agarrarlo más pero esa compresión va a afectar toda la señal por ende todo lo otro también se va a estar achatando vamos a probarlo con este beat de reggaetón que tengo acá en el proyecto recordamos panel de arriba el superior es el vertical el mid el de abajo es el saco fíjense cómo estoy moviendo el trícol de el mid está comprimiendo con su relación de tiempo constancia y abajo en los laterales no está pasando absolutamente nada no está comprimiendo yo digo laterales de justo la tipificación digamos que le da el plugin no está comprimiendo el side está totalmente libre el side no lo está afectando para nada no lo está afectando para nada van notando como sentimos más agarrado más comprimido todo lo que está al medio el bombo la caja y el bajo pero los laterales y los efectos los vocal chop los sintes los pads están sueltos es más le subió un poquito la ganancia al side y se ha hecho más amplio todavía como suena nuestra canción hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la compresión mid side si subimos mucho el side buscando a quiero más ancho este yo quiero más ancho estéreo y dale al ancho estéreo de que puede haber problemas de fase vamos a hacer lo siguiente voy a duplicar el canal y vamos a hacer una comparación si estuviéramos comprimiendo el estéreo habrán notado en este segundo canal voy a poner otro color así no nos confundimos lo que hice fue el mismo compresor pero en este caso que funcione en estéreo no el mid side para eso es la función link acá de linkeado que usamos estos parámetros el input el umbral las relaciones de tiempo y el out del compresor y afecta de igual manera al l que al r escuchemos cómo queda nuevamente esta compresión en estéreo y luego la vamos a comparar con la de mid side y vamos a sacar algunas conclusiones y ahí vas a ver por qué no es usar estéreo o mid side o dual mono sino que se complementan todas estas formas de comprimir estos modos de compresión en los proyectos dependiendo la etapa y dependiendo lo que necesites ¿Han notado cómo en esta comparación entre la compresión estéreo y mid side van cambiando los opciones? en la compresión estéreo hemos notado como resultado mucho más homogéneo en el ancho estéreo de la canción pero también un poquito de pérdida de definición en la pegada del kick en la zona de los 4000 a los 5000 poquito más apagado todo porque claro va bajando continuamente toda la señal el mid los laterales todo se baja en la proporción de lo que indique el umbral y el ratio de este compresor en cambio en la compresión mid side notamos mucho más sueltos los laterales los side todo lo que está en formación está como mucho más suelta abraza más me da la sensación a mí como técnico de que todo eso está más suelto hace más ancho el campo estéreo sin entrar en problemas de fase claro está abraza un poco lo que va sonando nos da esa sensación hasta de que suena más fuerte no es que ahora tenés que dejar de comprimir estéreo dual mono y es todo mid side para nada pero si la compresión mid side complementada con la compresión estéreo compresión en paralelo también que es algo que podemos ver más adelante del canal te va a ayudar muchísimo sobre todo a procesar el mix boost que me parece donde más copado está y usarlo y también el proceso de mastering hay muchos más plugins que tienen para procesar la señal el mid side claro que sí yo acá te mostré con el picture y 670 también te mostré el db 560 de waves que lo tiene en este caso compresión mis y cada mid y side y los gustas como a vos te guste pero estos son como mis predilectos mis favoritos para hacer este proceso abajo como te dije antes si quieres puedes dejar sugerencia de algún otro plugin de algún otro desarrollador que también haga el mismo proceso como siempre digo llegando al final del vídeo si te gustó el contenido si te fue de ayuda si te aportó algo para tus canciones te invito a que dejes tu comentario dejes tu me gusta y te suscribas eso como creador de contenido ayuda muchísimo a darse a conocer en youtube y en todas las plataformas próximos días ya lo sabes hay más contenido del canal suscríbete activa la campanita te llegan las notificaciones y ahí estamos interactuando entre todos se me cuidan que la pasen excelente amigos